Esa es la diferencia. Cuando es dinero o es nada más pensar en uno mismo primero, más que sentimiento, es un tema como de ponerse a uno en primer lugar. Creo que esos son donde he visto menos éxito y donde he visto más éxito es cuando se busca crear algo nuevo, innovador, con una visión de comunidad, donde esa comunidad, los distintos participantes de la misma, ganan. ¿No? Unos con la experiencia, otro con la venta, otro con el consumo del servicio, encontrar una solución, etcétera. Y se hace de manera mucho más eficiente que en modelos anteriores. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite y te voy a presentar a mi invitado, que es un hombre espectacular por su nivel de generosidad y de involucrarse en tantas iniciativas para contribuir a las personas. Mi invitado es Patrick Devlin Jr. Patrick es cofundador de Ligas Group, que está enfocado en la salud desde hace más de 80 años. Su enfoque justamente está en cerrar la brecha de acceso a la salud a través de modelos innovadores y disruptivos que mejoren el nivel de bienestar de sus pacientes y usuarios. También es consejero accionista y delegado de Grupo Devlin. Es presidente del Patronato del Hospital Juárez de México. Es consejero de Coparmex Nacional y ahí mismo presidente del Comité de Desarrollo Humano. Es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Miembro del Consejo de Administración de Farmacias Arrocha en Panamá. Es presidente YPO y miembro de YPO Ciudad de México. Es miembro del Consejo Asesor del Grupo Financiero Banamex. Y bueno, Patrick estudió para contador público en el ITAM. Tiene un MBA y tiene un doctorado honoris causa en liderazgo corporativo y destacada labor filantrópica. En esta entrevista, Patrick nos cuenta el vínculo que ha logrado entre la iniciativa privada y el gobierno y lo importante que es esto. ¿Cómo liderar siendo empático, confiando en la gente y enfocándote en resultados? También nos cuenta por qué es tan importante el altruismo, ayudar y pensar en los demás. ¿Cómo se ha ganado la confianza de tantas personas? Y también, ¿cómo educar a tus hijos cuando se enfrentan a una dificultad? Puedes encontrar a Patrick en Twitter de patjr, te lo pongo aquí en la descripción y su correo es patrick.devlin.gmail.com Me encantará saber, por supuesto, qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista y conectamos en redes. Taggeanos como Maite Valverde de Loyola y mentores con Maite. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Comparte esta entrevista que le va a servir a un montón de personas, empresarios, emprendedores y también a gente que le guste el tema de salud y cómo estar ayudando a otros. Que la disfrutes. Mentores. Patrick, bienvenido. Qué gusto tenerte en Mentores. Encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme, Maite. Me gustaría empezar preguntándote por la historia de tu maratón en Nueva York. Cómo lo lograste y que además hiciste un súper buen tiempo y creo que hiciste cosas que no haría normalmente alguien antes de un maratón. Sí, sí, sí. Bueno, el maratón fue el de Chicago, pero sí fue mi primer maratón y la verdad es que salió porque nos tenía ahí un plan con Maña, mi futuro con Cuño, que planeaba darle el anillo a mi cuñada, Paola, allá. Entonces él ahí se las arregló para convencernos a todos de que nos registrábamos en el maratón. Yo ni quería. Pero bueno, fuimos y nos la pasamos a todo dar. Y en esa primera itineración de maratón, la primera vez que yo corrí, hice un tiempo de tres horas treinta y dos minutos. Muy a sorpresa mía, pero me la pasé a todo dar. Yo la verdad es que no iba entrando con un enfoque competitivo. Incluso el día anterior nos estábamos echando una comida ahí, tardezón, echando nuestros vinitos y comiendo langosta y todo delicioso. Pero bueno, me fue muy bien y de ahí me convertí en un fan de los maratones. Me he hecho nada más como uno o dos al año. Y esa tarde mi concuño, Alonso, le dio el anillo a Paola. Entonces, bueno, hizo de ese viaje todo un evento extraordinario y memorable para todos. ¡Qué padre! Y a partir de ese momento fue que te clavaste corriendo. O sea, antes no corrías. Sí, corría poco, ¿no? O sea, corría cinco, diez kilómetros. Ya me había echado medio maratón antes de este maratón, ¿no? Veintiún kilómetros. Pero ahí ya me enganché y me propuse hacer por lo menos una vez al año un maratón y tres o cuatro medios maratones. Entonces, justo como ahorita acabo de regresar de Semana Santa en Acapulco y trato que en Semana Santa sea una de esas ocasiones que me echo veintiún kilómetros yo solito. Pero sirve como para asegurarme que estoy medianamente manteniendo la condición física, ¿no? Sí, porque entiendo que eres de los que te levantas como a las cinco y media de la mañana, te vas a correr y, bueno, cuando estabas en Devlin y llegabas a trabajar súper temprano, pero jamás fallabas en ejercicio y en disciplina. Sí, la verdad es que no puedo, o sea, si no hago el ejercicio, ese día no me siento del todo bien. Y por el otro lado, siempre era como que esta disciplina de trabajo de que haya, o sea, sea lo que sea, te presentas a chambear con gripa, cansado, desvelado, lo que sea. Entonces nunca, nunca faltaba, ¿no? Realmente no había, hasta la fecha no había algo que me tumbe y no vaya a chambear, ¿no? Entonces, pero sí, comienzo el día por mucho, mejor si hago una hora de ejercicio, ¿no? O sea, la bici o correr y eso hace toda la diferencia. ¿En qué? O sea, ¿cómo ve? Porque yo siento que ayuda muchísimo para la mentalidad, la disciplina y además pienso que no siempre tenemos ganas de hacer ejercicio, los que hacemos. Como que la gente que no hace piensa que siempre quieren, los que hacen es como siempre quieren levantarse temprano y hacer ejercicio y no. No, para nada. No, levantarte temprano es para que alcanzaran las horas del día a sacar todos los pendientes y chamba y sirve como para tener un rato más tranquilo y poderte organizar. Y la parte del ejercicio, de verdad, piensas mucho mejor durante el ejercicio y después. O sea, como que se te prenden las neuronas, hacen sinapsis y se te van ocurriendo cosas que no se te ocurren en el día a día sin haber hecho ejercicio. Entonces, por eso es que acabé decidiendo levantarme más temprano, organizándome, después haciendo ejercicio y ya el día lo abordo de manera por lo menos más ordenada y yo más, o sea, con menos ansiedad, ¿no? Te enfocas, pues ya estás organizado. Sí. ¿Tienes algún otro ritual que te sirva como para estar más presente o con menos ansiedad o además de hacer ejercicio? Realmente, lo único que trato de hacer es que cierro el día tratando de organizarme para el día siguiente. El día siguiente, temprano, entre cinco y cinco y media, levantarme y empezar a disparar pendientes y de ahí hacer ejercicio. Entonces, ya con eso, el resto del día yo lo puedo manejar sintiéndome en control, ¿no? De lo que tiene que suceder y organizado suficientemente bien para atender las prioridades. Sí, justo de eso quería preguntarte porque, o sea, me queda claro, bueno, lo que todo el mundo dice a ti es, de veras sí trabaja 12 horas al día, estás involucrado en diferentes proyectos, o sea, por un lado está Ligas Rook, esto es toda esta parte de salud, también eres presidente del patronato del Hospital Juárez y también eres parte de YPO y estás creando nuevos negocios. Sin embargo, dicen que eres bastante enfocado. O sea, ¿cómo enfocarte cuando tienes tanto que ver en tantas cosas? No, bueno, a ver, yo sin lugar a duda es un, este, como work in progress, ¿no? O sea, nunca está eso del todo resuelto, pero lo que sí de alguna forma trato de hacer es estar presente y tratar de entender rápidamente, pues, cuál es, qué objetivo se va a lograr aquí, organizarme anticipadamente para no llegar en blanco a esa junta y poder, pues, llegar aportando preguntas, propuestas y tratar de irme de esa reunión con, pues, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Los next steps, los compromisos específicos que cada quien se lleva y de esa manera voy logrando que en mayor medida las cosas en cada una de esas distintas buchacas, ¿no? En cada una de esas distintas áreas puedan seguir avanzando. Y en mi cabeza siempre pensé que tenía que dividir mi tiempo en, pues, obviamente un pedazo es mi familia, otro es mi persona, otra es el trabajo y otra también es la parte filantrópica, ¿no? Y social, ¿no? Entonces, para mí, pues, ese tiempo de ejercicio, ese tiempo de YPO, pues, es tiempo personal. Obviamente mi familia es mi familia, el trabajo es el trabajo y la parte de compromiso social y filantrópico es el trabajo que hago en, obviamente, el patronato del Hospital Juárez de México y el tiempo que le dedico y el trabajo, sí, la energía que le doy, como tantos otros también, a Coparmex como al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Para mejorar, pues, mi comunidad, promover el sentido social, el compromiso social del empresario mexicano y, en este caso, en caso de CC, pues, tratar de incidir en mejorar la política pública en salud en nuestro país. Entonces, como que esos cuatro grupos son en los que trato de dividir mi tiempo y sobre eso voy ordenando las cosas en las que me involucro, ¿no? Dime algo, ¿en qué momento? O sea, porque tú estudiaste, tú eres contador público y luego un MBA. Sí, oxidadísimo. No, nunca ejercí contabilidad más que en Devlin, ¿no? Pero sí, estudié en el ITAM, hice un MBA en el American Graduate School of Management, que era la empresa online de, la universidad online de Vanderbilt University. Y lo hice online y en mi vida yo pensé que iba a ser más fácil. Nunca había estudiado tanto como en esa maestría. Y salí muy contento porque salí con Magda Cum Laude, pero de cualquier forma, el haber conocido gente de todo el mundo, trabajado en equipo y generado proyectos que fueron tangibles, estuvo a todo dar, ¿no? Pero realmente yo creo que debería haber estudiado otra cosa, ¿no? No contabilidad. Pero lo que sí es que el trabajo dentro del negocio familiar de Devlin, todo lo que viví en la parte comercial, como en la parte operativa, mi educación, o sea, la parte de la universidad, la maestría, y lo que yo conocí en Coparmex, en YPO, incluso en el Consejo Consultivo Banamex, me ayudó a abrir un poco el horizonte y tratar de, o sea, terminar de entender que mi punto de vista no era el único, era el correcto. Y siempre como que curioso de entender cómo se hacen las cosas en otros lados, ¿no? Y siempre con un enfoque de tratar de servir, ¿no? De agregar valor en lo que uno se termina involucrando. Sí. Esto, está padre que digas esto porque nuestra carrera, o sea, lo que estudiaste como licenciatura o ingeniería o lo que sea, no determina el futuro. A veces la gente cree que es como, sí es una gran decisión, pero la sigues moldeando. Y yo creo que toda la vida va siendo una carrera porque seguimos, bueno, necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, hay algo que quiero preguntar. Ahorita vamos a entrar a YPO, que lo has mencionado, pero hay una parte tuya. O sea, ¿en qué momento te empiezas a involucrar con la salud? ¿Y por qué te apasiona el tema de la salud? Y no solo de la salud, sino también de la innovación. No, bueno, súper pregunta. Obviamente, en Devlin, como óptica, pues está dentro de este universo de la salud. Cuando nos metimos después en el desarrollo del negocio de clínicas de oftalmología, pues eso es totalmente salud. Y te das cuenta, en experiencias que vivimos en Fundación Devlin, en las clínicas, en las ópticas, cuando tú le das, o sea, cuando tú le cambias la vida a la gente, ayudándoles a ver bien, y lo que eso les puede abrir la puerta a nuevas posibilidades, a ampliar su horizonte de manera tremenda o exponencial, te das cuenta del impacto que estás teniendo en las vidas de esas personas. Y desde ahí, obviamente, la salud me apasionó por ese nivel de impacto. Quien me metió accidentalmente a salud fue un expresidente de Coparmex, también expresidente de CC, que se llama Juan Pablo Castañón, gran amigo y mentor. Juan Pablo me involucró mucho en Coparmex, ya estaba yo involucrado, pero me involucró más, me hizo, creo que fui año y medio, uno de los vicepresidentes nacionales de Coparmex Nacional, y pues conocí más de lo que eran las iniciativas de Coparmex que ayudaban a promover el desarrollo regional en base a las vocaciones, las distintas vocaciones de las regiones de México. Y cuando él está en CC, me invita a postularme como candidato a presidir la Comisión de Salud, la nueva Comisión de Salud del CC, y pues acepté, fui autorizado a ser el presidente de la comisión, y ahí es donde entendí muchísimo más de lo que es la salud, las áreas de oportunidad que tiene la salud en México. Y pude, pues, dar, o sea, pude de alguna forma hilar tanto de lo que yo ya estaba comenzando a ver unos años antes como presidente del patronato del Hospital Juárez de México. Y las grandes necesidades que tiene la población de México en tener acceso a la salud, acceso a una atención médica de calidad, y el impacto que esto también tiene en sus vidas y las vidas de las familias. Entonces, si yo lo resumiría, es obviamente desde Devlin había contacto con la salud, tenía claro el impacto que esto generaba en las vidas de las personas cuando podían finalmente lograr ver bien. Cuando yo me involucro en el patronato del Hospital Juárez de México, híjole, te das cuenta, el enorme y el gran trabajo que hacen tantas heroínas y héroes en los hospitales, que no tienen todo lo que tienen algunos hospitales privados que todos conocemos, y que con eso le cambian la vida a las personas o salvan a toda una familia de una circunstancia catastrófica, ¿no?, en salud. Muchas veces ves como personas que no tienen estos accesos, la vida de la familia entera se trunca, todo el potencial, porque ese evento catastrófico los manda a la quiebra y viven un viacrucis. Y cuando yo me meto como presidente de la Comisión de Salud del CCE, ahí es donde a nivel estratégico me di cuenta qué elementos forman parte del sector salud público y privado y dónde estaban sus áreas de oportunidad. Y eso me permitió con mucha pasión y compromiso empujar una agenda de salud que buscara mejorar el acceso a la salud de las personas y que ese acceso fuera para con una atención médica oportuna y de calidad. Entonces, eso fue un poquito la ruta. Y cuéntame un poquito como qué has empujado para mejorar la salud en México. Que entiendo que no ha sido nada fácil, porque sí, como, ¡ay, qué bien, qué buena idea! ¡Qué bien que lo haces! Pero cuéntame un poquito qué es lo que has empujado y con qué desafíos te has encontrado. Bueno, realmente esto se termina de cuajar en esta participación como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial porque tuve que aterrizar esa primera agenda del sector privado en salud y lo logramos con la ayuda de muchas personas. Y te voy a platicar básicamente qué estamos empujando. Uno, tenemos que promover una política integral en prevención y esa política integral busca que no sólo a través de cambios en el etiquetado se logre incidir en los hábitos que tenemos las y los mexicanos para que de alguna forma seamos actores en nuestra salud y no seamos víctimas de nuestros hábitos y por lo tanto tener que vivir enfermos o con enfermedades crónico-degenerativas. Segundo, la importancia de promover además de la prevención un acceso al primer nivel de contacto en salud que son estos médicos familiares, médicos generales que pueden resolver el 80% de los casos y cómo pues estar manejando estos contactos con los médicos de forma regular para evitar caer en la enfermedad. Tercero, pues también reconocer que como México como país invertimos poco en salud y esa inversión además de ser poca es altamente ineficiente, entonces necesitamos incorporar la participación activa del sector privado en la salud para ampliar esa inversión y con eso dar mayor acceso a la población a este servicio de salud oportuno y de calidad entonces tenemos que invertir más y lo tenemos que ejercer de manera mucho más eficiente y transparente. Entonces también el que tenemos que medir el impacto de la política pública en indicadores no basta en medir cuántos camas cuántos médicos cuántos hospitales tenemos por millón de habitantes sino tenemos que medir el impacto que tiene la política pública vigente en salud y si no está teniendo ese impacto pues corregirla o ajustarla para que logremos ese resultado que se está persiguiendo. También promovemos que de alguna forma se reconozca que el sector salud está sumamente fragmentado tenemos además del sector público dividido en el IMSS el Issste ahorita el Insabi etcétera Pemex Sedena Marina el transitar de las personas en estos subsistemas de salud es un viacrucis y necesitamos lograr que los sistemas se integren para que den un servicio mucho más ágil y oportuno a las personas y por eso pues promover de alguna manera la portabilidad del expediente clínico electrónico etcétera y por último también promover que el sector privado apoya una cobertura universal en salud como este seguro popular o Insabi pero también entender que no hay dinero que alcancen las finanzas públicas para pagar todo para todos y por eso además de esas coberturas universales en salud tiene que haber un espacio de participación del sector privado para complementar esto y con eso reducir el gasto de bolsillo de las familias que hoy seguramente ya está por el 50% como también eventos catastróficos que trunquen las posibilidades de cada una de las personas y sus familias entonces esta agenda de seis pilares que acabo de resumir lo integramos ahí en la comisión de salud pero más importante y a mi sorpresa fue refrendada por participantes en el sistema de salud tan importantes como FUNSalud por la misma facultad de medicina de la UNAM y los tan importantes actores principales que somos las personas y yo no conocía en su momento pero existen asociaciones de pacientes y varias de estas asociaciones están aglutinadas en un en un grupo que se llama Red Acceso quien también refrendó la agenda entonces fue la primera agenda del sector salud del sector privado y fue una que fue refrendada por el think tank por la academia por los usuarios entonces eso me dio muchísimo gusto poderlo lograr y y bueno ahorita lo que tenemos que es a pesar de la circunstancia en la que estamos viviendo que es esta emergencia sanitaria por COVID es buscar retomar esta agenda estratégica y lograr que que el sistema salud mejore ¿no? si no tienes un sistema salud bueno las familias no tienen la oportunidad que sus hijas hijos se eduquen y si no se pueden educar si tienen estos eventos catastróficos pues no no van a la escuela y después no pueden alcanzar su potencial entonces yo creo que va junto con pegado la salud con la educación con las las distintas y mayores opciones que tengan las personas para desarrollarse profesional y económicamente sí tú fuiste quien logró entiendo en ahorita con el COVID bueno hace como un año que el que se usaran camas y hospitales privados para recibir a personas con COVID en hospitales donde bueno a lo mejor su enfoque era otro se oye muy sencillo y muy lógico como claro qué bueno que eso sucedió pero cómo fue ese proceso para ti porque creo que tras bambalinas hay un montón de cosas que no vemos que gente como tú está logrando para que haya beneficio ¿no? pues a ver en la comisión de salud cuando empezó todo este tema de la pandemia si recuerdas pues lo empezamos a escuchar en las noticias primero desde qué estaba pasando en China después qué estaba pasando en Europa hasta que llegó a Estados Unidos y a México obviamente tuvimos un poquito de delantera y en la misma en el seno de la comisión de salud tomamos la decisión de tratar de jalar experiencias previas que fueron exitosas y decidimos juntos ahí pues invitar a los a las personas que lideraran los esfuerzos del sector salud cuando nos pegó la emergencia sanitaria del H1N1 aquí en México y con esos aprendizajes ellos nos compartieron esos aprendizajes pues nos organizamos para de alguna manera poderle llevar al gobierno y al sector privado buenas prácticas que había que ya comenzar a a evaluar y adoptar uno de los temas que tocamos ahí fue la necesidad de entender y prepararnos para una oleada masiva de usos de camas y como el sector público ya estaba semisaturado y con este efecto de la pandemia se iba a ver rebasado de manera bastante pronta por lo que era deseable que la infraestructura las capacidades del sector privado también fueran considerados y aprovechados y de ahí pues con Héctor Valle de Futsalud con Javier Potes del Consejo Mexicano de Hospitales llevamos esta idea al Consejo de Salubridad General lo cual les encantó y pues esta idea pues escaló y desde presidencia se autorizó y la verdad es que fue un golazo porque de no haberse logrado hubiamos rebasado los porcentajes de ocupación de camas hospitalarias mucho antes y era pero dime algo ¿por qué no se hubiera logrado? o sea como que suena tan lógico que tenía que lograrse pues porque yo creo que o sea hubiamos lo que estoy queriendo decir es que si no hubiéramos logrado esto hubieran se hubieran saturado las camas antes del sector público y lo que creo yo que fue importantísimo es que el gobierno vio que en el sector privado había esta disposición por abrirles el acceso a las capacidades a la infraestructura de todos los hospitales y clínicas privadas y eso fue el éxito yo siento que en esta administración ha sido un reto mantener una interlocución una comunicación abierta entre el sector privado y el sector público y especialmente en el sector salud ha sido aún más complejo entonces yo de verdad estoy muy contento que en algo pude ayudar a que esto prosperara y después con liderazgos muy muy capaces de Héctor Vallen Fonsalud Javier Potes en el consorcio mexicano hospitales pues esto se mantuvo y ha durado pues por muchos meses gracias a Dios o sea digamos que que los vínculos entre iniciativa privada al menos en el sector salud y el gobierno se mejoraron o sea sin duda y se estrecharon que eso es súper importante ¿no? sin duda ¿qué es lo que la sociedad mexicana voy a hablar nada más de México tendría que aportar al país y lo digo porque un poco de repente esperamos que el gobierno resuelva o no va a resolver porque ya nos acostumbramos y por otro lado cada quien se las arregla como puede ¿no? y de repente falta como a lo mejor un tejido social que hay muchas iniciativas pero irlo logrando entonces ¿tú qué crees que falta en la sociedad a lo mejor para lograr este tejido social pues a ver que aporte a México son varias cosas que podemos hacer y siempre he creído que en lo personal nosotros como individuos en nuestros en nuestros hogares con nuestra familia podemos en el caso de esta circunstancia de la pandemia pues procurar mantenernos saludables ¿no? estar apegados a los distintos protocolos de seguridad de higiene ¿por qué? porque ayudamos mucho a no enfermarnos de entrada dos creo que está padrísimo esto de lograr acuerdos que se implementen a nivel nacional pero todos podemos ayudar en nuestras comunidades y el que nos involucremos y vamos cómo podemos ayudar a la gente más necesitada a la gente enferma cerca de casa ¿no? en nuestras comunidades tiene un gran impacto porque pues México no es este o sea solo una entidad como país sino se construye se integra por todas las casas colonias municipios que conforman a México entonces si nos involucramos un poquito y nos salimos de nuestra zona de confort además de cuidar lo nuestro que somos nosotros mismos y familias a nuestra comunidad creo que vamos a lograr muchísimo también y tercero sin lugar a duda el que podamos como empresarios en este caso darnos cuenta que el que podamos ayudar a que la sociedad más pronto que tarde recupere su salud ¿no? se recupere esta salud pública pues antes vamos entonces poder lograr la tan necesitada reactivación económica que necesitamos todos ¿no? entonces creo que es una cadenita que empieza con uno mismo y en casa que a todos nos 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 compete también salirnos de ese espacio y ayudar en nuestras comunidades unos poderán más que otros pero salirnos y tener un impacto a nivel comunitario y tres el que como empresarios reconozcamos que tenemos una corresponsabilidad más más amplia y que nos conviene ayudar a que se mantenga la salud que se recupere la salud la salud pública y que con eso logremos una reactivación económica si juntamos esas tres cosas yo creo que como sociedad estaremos haciendo mucho estaremos saliendo más pronto de esta emergencia sanitaria sí no y no sólo eso para emergencia sino como un estilo de vida como lo que decíamos de ejercicio de cómo comes no sólo porque es que tenemos que comer así y no así no tiene que ver con un tema de conciencia de cómo estás viviendo no bueno te voy a decir algo que es importantísimo justo en base a lo que acabas de comentar si nosotros nos cae el 20 que la salud es algo del cual yo soy responsable de de mi salud pues entonces empiezo a adoptar hábitos saludables ¿no? como bien dices la alimentación el ejercicio un equilibrio en mis actividades entre temas personales familiares y de trabajo para que de esa manera yo preventivamente pues logre salud y mantenga mi salud y evito con eso enfermarme entonces si yo y cada una de las personas que vivimos en este país estuviéramos un poquito más conscientes de eso y tomáramos esa responsabilidad y tomáramos ese liderazgo de esa responsabilidad para con la salud propia nuestro país sería otro y estaríamos viviendo más productividad mejores niveles de bienestar y vidas mucho más plenas y balanceadas totalmente cuéntame algo Patrick ¿quiénes son tres personajes históricos o vivos que admires y por qué? sí me ibas a decir la pregunta sí eso y por qué los admiras y lo pregunto porque un poco a quienes admiramos y seguimos se vuelven como nuestros nuestra nuestra inspiración o el marketing que nos alimenta para ciertas formas de pensar o de vivir sí bueno a ver de verdad y o sea en mi caso yo viví muy cerca en Devlin con mi papá obviamente y mis tíos nos veíamos todos los domingos para ir a misa y comer juntos y yo desde los nueve años de edad todas las vacaciones iba a chambear a la oficina de mi papá y desde los catorce diario después de clases como cuatro horas y pues convivía muchísimo con ellos y algo que me di cuenta obviamente muy temprano es que eran muy diferentes mi papá era muy diferente a mi tío Jesse mi tío Jesse muy diferente a mi tío Frank pero cada uno era admirable en su forma y fueron mentores fueron ejemplos a seguir para pues en mi vida en distintos ámbitos y yo vea a mi tío Frank como este gran empresario con gran liderazgo muy reconocido allá afuera en los rotarios y la sociedad a donde yo fuera todo el mundo conocía a mi tío Frank y lo conocía y lo reconocía entonces pues eso para mí era muy muy importante y sumamente admirable a mi tío Jesse el liderazgo que tenía dentro de la empresa y esta este régimen de trabajo arduo que tenía incansable y que pues empujaba las iniciativas dentro de la empresa y se arremangaba y no solo daba la instrucción sino él también se metía a hacer que las cosas sucedieran pues también fue muy impactante y un gran ejemplo en mi vida mi papá una persona que siempre como empresarios estaba muy cerca a la gente siempre se tomaba el tiempo de hablar con las personas conocerlas a tratar de ayudarles a ellos y a sus familias y a enseñarles cómo trabajar mejor cómo lograr ser mejores personas también pues les daba no solo cursos de optometría sino también cursos de relaciones humanas de liderazgo etcétera y eso lo movía y estaba completamente entregado eso entonces el nivel de calidad de persona que tenía mi papá hasta la fecha sin igual con cualquier otra persona que he conocido pues fue un también gran ejemplo a seguir entonces estas tres personas aunque muy cercanas muy diferentes fueron elementos o ejemplos básicos fundamentales en cómo fui tratando de moldear mi propia vida entonces creo que no le llegó a ninguno pero creo que en cada uno el ejemplo que me ha generado pues sigue siendo algo que busco trabajar y mejorar en mí ok y que tú tuviste la fortuna de tener como a tres mentores ahí en el negocio y tú trabajando ¿qué le dirías a alguien que no tuvo estos ejemplos cercanos pero que sí son necesarios cómo tener estos ejemplos o cómo aprender imitando o sea porque aprendemos por imitación vas viendo entonces tú también vas copiando ¿no? ¿qué le dirías a alguien que no tuvo esta cercanía cómo encontrar esos ejemplos? porque te voy a decir algo una cosa es lo que tú y yo estamos platicando ahorita que yo quiero entender mucho cómo opera tu mente y cómo funcionas pero otra cosa es estar todo un día contigo y viendo cómo de repente recibes una llamada que algo se cae y cómo respondes y armas una junta cómo llevas la junta ¿me explicó? que eso es donde vas aprendiendo realmente ¿no? sin duda pues esto que acabas de decir así la viví yo realmente Macu que en la empresa cuando iba de vacaciones pues iba a chambiarle y cómo se llama ¿cómo se llama? con el relajador a pasar la tarjeta y con los horarios de comida de todos los trabajadores y entonces pues realmente viví las cosas haciéndolas cuando tenía 14 años para arriba me permitían estar ahí trabajando ganándome un dinerito extra pero me daban más o sea más importante me daban chance mis tíos y mi papá de meterme a las juntas con la condición de no interrumpir este poner atención y cuando terminara la reunión hacerles las preguntas que yo quisiera para entender mejor las cosas o compartir alguna idea me permitió pues verlos en acción y y vi lo bueno y lo malo de cada uno pero cada uno de esas fueron eventos que y oportunidades que me llenaron de lecciones hoy día que que recomendaría yo creo que que algo que tenemos que reconocer es que vamos a siempre absorber lo bueno y lo malo de lo que nos rodea por eso hay que tratar de reconocer lo malo y alejarnos de esos de esas vamos a llamarle malas influencias no este porque nos pueden influir influenciar este hasta por osmosis no o sea es mejor no estar ahí que contaminan pero y tratar de gravitar y puede ser en libros pueden ser con personas que tenemos cercanas para poder aprenderle lo bueno pero al final el trabajo va a estar en uno en reconocer que necesitas de alguna forma aprender y y con eso mejorarte buscar desarrollarte yo tuve esa oportunidad de tenerlo cerca pero yo también puedo pensar en pues gente autores de libros o gente de la historia que por ciertas cosas que conozco de ellos que son muy limitados versus las vidas completas de las mismas pero esos ejemplos me sirven para inspirarme entonces yo sugeriría que que los jóvenes adultos y mayores que que estén necesitando mejorar algo en su vida que estén persiguiendo sus objetivos que busquen allá afuera a a las personas que puedan tener cerca o no no pueden estar en este tipo de de documentos que que elaboras tú Maite y tratar de absorber lo que estos otros ejemplos a seguir nos están compartiendo porque al final esas experiencias que tiene uno pues la tenemos porque nos dimos de topes ya echamos a perder y por eso aprendimos y porque fuimos adoptando cosas que vimos que en otros tenían resultados positivos o que eran el reflejo de una personalidad que que inspiraba y que me atraía y por eso pues los fuiste los fuiste absorbiendo y y entender que no terminamos no no somos productos terminados estamos en constante evolución y y pues siempre hay que estar reconociendo dónde me falta mejorar qué otras qué otras cosas puedo desarrollar qué qué fórmulas le funcionan a otras que a mí todavía no no estoy logrando y con esa inquietud de poder escuchar pues encontrar y aprender creo que uno va poco a poco ir por esta ruta de mejora personal no eso sería mi ejemplo una cosa adicional que se me está ocurriendo también que creo que es bien importante es que aprender y mejorar está padrísimo creo que siempre para implementar pero pero híjole también hay que voltear a dar y ayudar a los demás no es cómo podemos ser buenos servant leaders y el servant leader es el filántropo que no nada más piensas para afuera dice que ayuda a la gente cómo te quitas de lo que tú tienes ayudas a los demás de a deberas entonces cuando tú estás persiguiendo esta mejora continua en tu persona cuando estás buscando ejemplos a seguir o fórmulas que están siendo exitosas en otros las tratas de replicar a tu manera en tu propia vida pero también buscas abrir espacios aunque no te sobre cosas que dar y tiempo que regalar pero busques abrir esos espacios forzarte a dar a los que tienen menos que tú también aprendes muchísimo y te enseña a valorar porque todo en la vida es relativo y hay que siempre tener este creo yo este compromiso social este espíritu solidario porque no puedes nada más ver para ti mismo de acuerdo de hecho yo creo que es la satisfacción máxima del ser humano cuando da cuando das no porque te doy entonces tú me compras algo yo te doy un servicio sino cuando de veras das genuinamente y dijiste que aprendes muchísimo por ejemplo al tú estar haciendo algo de ayuda de filantropía que es lo que cuéntame algo que te ha dado que te ha impactado a lo mejor no sé si como presidente del patronato del hospital Juárez o en alguna otra causa que ayudes te voy a dar un ejemplo un poquito distinto pero creo que responde perfectamente tu pregunta obviamente donde damos dinero donde damos tiempo energía para ayudar a los más necesitados te llena de satisfacción te te recuerda lo que las grandes bendiciones que uno tiene y pues ser agradecido con eso y tres también te ayuda te enseña a valorar porque te das cuenta cómo la viven quienes no lo tienen y cuando lo tienen el impacto que tienen sus vidas ahora en mi experiencia en YPO Macu que que te da muchas cosas pero una es la oportunidad de salirte de tu zona de confort y desarrollarte como un líder de líderes porque pues todos ahí son patronas y patrones ¿no? y en sus propios en sus empresas unidades de negocio y no les encanta que alguien más llegue y les diga qué hacer ¿no? antes damos un poquito al contexto de YPO para quienes no saben qué es Young Presidents Organization Sí Young Presidents Organization dice que es como la la organización premier o líder en el mundo de de presidentes directores generales de empresas medianas a grandes y lo que busca es acercar a personas dentro de este rango de de edades de este nivel oposición en sus empresas y personas que han sido filtradas por otros de sus peers ¿no? de sus iguales que sean gente calidad nos busca juntar en estos capítulos para que puedan pues aprender entre sí ayudarse entre sí y desarrollarse entre sí y obviamente cuidan muchísimo estos espacios porque son espacios que se comparten con no solo entre ellos sino con sus esposas esposos este y e hijos entonces son espacios que que nutren y que cuidamos muchísimo y busca siempre desarrollarte como un mejor líder y con un enfoque 360 grados no solo para tu empresa ¿no? no como ser no solo para que seas un mejor líder en tu negocio entonces yo entré a esta a esta organización cuando tenía 33 ahorita tengo 48 y rápidamente me involucré en la ruta del desarrollo de liderazgo o sea me involucraron en el consejo del capítulo y cuando cuando tú vas tomando posiciones en el consejo pues tienes responsabilidades responsabilidades para de alguna forma ayudar en ciertas cosas por ejemplo en networks o puedes ser la persona que desarrollas todo el programa de educación del año el learning el calendario de learning como le llaman ¿qué es esto? pues hacer 10 20 eventos en un año de diferente perfil y enfoque que deben de dar dos cosas a los YPRs y sus familias uno una una razón contundente de por qué tienen que dar de su tiempo ya muy escaso para para ir a ese evento para asistir y participar en ese evento y tiene que o sea tiene que ser un evento único y lleno de take home value ¿no? de valor para esas personas entonces ¿cómo desarrollar algo así en un año ese número de eventos que sean distintos complementarios y que todo el mundo salga diciendo wow pues en el proceso de pasar por el consejo donde no te pagan nada donde tienes que liderear este horas de llamadas y de juntas exactamente responsabilidades convencer que la gente venga hacer que se la pasen bien que se lleven ese take home value que se salgan de su zona de confort y que al final digan valió la pena eso es mucho trabajo pero eso te llena de aprendizaje porque ayudas a los demás y en ese proceso tú te vuelves un mejor líder aprendes a convencer aprendes a motivar aprendes a participar a otros y en todo esto sin que estés tronando dedos y dando instrucciones es convenciendo a los demás y para mí ese desarrollo de pasar por el consejo del capítulo de México City después de ser presidente de Guaypio Latinoamérica y después de formar parte del consejo internacional por tres o cuatro años ya no recuerdo trabajar en los comités internacionales de membresía etcétera fueron experiencias además de únicas y extraordinarias llenas de aprendizaje y hoy no sería para nada la persona que soy aún con demasiadas áreas de oportunidad pero no sería la persona que soy si no hubiera pasado por ese proceso de desarrollo de liderazgo que te ofrece Guaypio ¿Y qué has aprendido? cuéntame cosas más específicas que aprendiste a lo mejor cuando estuviste en el board internacional o de llevar todo esto o de convencer a la gente porque ese es un tema convencer tiene que ver con negociar también sí, sí, sí a ver aprendí uno creo que eres buenísimo en eso porque eres muy bueno para lograr lo que quieres o sea todo el mundo dice este cuate logra o sea Patrick logra lo que quiere y hace que ganemos ganemos todos o sea tú ganas y ellos ganan sí eso gracias a ver aprendí a escuchar aprendí a entender o sea rápidamente encontrar qué le interesa a la otra persona y con eso tratar de alinear los intereses y de esa forma lograr también mi objetivo ¿no? pero si yo no escucho antes a las personas si no me preocupo por lo que les interesa a ellas a ellos pues va a ser muy difícil lograr negociar algo donde todos se levanten de la mesa satisfechos ¿no? porque hoy puedo negociar o cualquiera podría negociar algo y y el proceso es donde quién gana y quién pierde pero eso no es sostenible porque en el momento que no me necesites te vas y ya se acabó ese acuerdo si logro alinear los intereses logro que todos los que están en la mesa se queden sentados participen con entusiasmo y con compromiso y elevo la probabilidad que esos objetivos se terminen logrando ¿no? y se pueda sostener esa relación en el tiempo y no que acabe desgastada yo yo aprendí eso muchísimo en YPO aprendí obviamente a a no sentirme especial ¿no? sentir que hay gente más afortunada gente menos afortunada gente diferente afortunada que yo y y de todo se puede aprender reconocer lo bueno y lo malo y donde yo escojo estar ¿no? entonces como como YPO sí aprendí a escuchar aprendí a negociar aprendí a trabajar quitándome un poquito ese ego que tal vez como ejecutivo joven ya dices ay ya estoy yo acá arriba y y soy un patrón pero no la verdad es que no no somos nadie lo digo en el sentido no peyorativo sino en el sentido como relativista decir oye de verdad no vas a ganar nada con el ego es mejor trabajar saber trabajar en equipo y con eso lograr que los objetivos no sólo los míos sino los de todos se vayan logrando en el tiempo trabajando juntos entonces yo sí creo en un en un estilo de liderazgo de servicio sí creo en negociaciones no de quién gana y quién pierde sino negociaciones de gana 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 ¿no? o sea como que el network y sí creo que más que nunca es importante tomarnos el tiempo para escuchar y hacer que todos los que estén involucrados se sientan importantes ¿no? y no que sea un concurso de egos y a ver quién quién es el que destaca y protagoniza ¿no? sí ¿y qué has aprendido de YPRs de otras partes del mundo? porque hacen como una especie de de como no sé si se llaman convenciones pero de eventos en Beijing o en otros lugares y y ahí ¿qué has aprendido? a lo mejor de otros o del mismo evento ¿no? sí bueno de los foros diferentes todos somos seres humanos ¿no? el líder más el líder más admirable el más rico el que es ese gran gran esa gran referencia todos somos seres humanos todos tenemos problemas y retos personales familiares y de negocio y que solo de alguna forma compartiéndolos en un entorno de de confidencialidad en un entorno de no juicio pues podemos aprender que no somos los únicos que estamos pasando por ese por ese tipo de retos pero además compartir los resultados buenos y malos de las experiencias propias para ayudar a los demás y toma muchos pantaloncitos tener que abrirte con otras personas para que fluya ese proceso ¿no? y yo lo lo aprendí muy bien en YPO y este trato de alguna manera de disfrutar de las personas disfrutar de los momentos de de atreverme a distintas experiencias pero siempre siempre recordando que yo ni soy el muy especial ni tampoco soy el que tiene más problemas sino que estamos aquí con mucha gente igual de admirable pero igual de humana ¿no? y eso eso cuando tú regresas a tu casa ¿no? tanto para tu persona como en tu familia como en tu empresa te vuelves o te vas moldeando en un líder mucho más empático y en una persona que que yo creo que a la a tu gente a tu familia pues les gusta o sea gravitan más alrededor de una personalidad así ¿no? entonces siempre siempre le he sacado mucho valor a YPO le sigo sacando y es algo que sí me ha ido moldeando como ser humano ok dime algo en términos de liderazgo ¿cómo manejas a las personas cuando hay que producir resultados? o sea sí hay que ser buena onda pero si los números no están dando o si el desempeño de los equipos no está siendo el mejor ¿cómo combinas esa parte de ser empático y cercano pero también contener ese foco en que hay que crecer en estadística? es una súper buena pregunta porque al final del día los o sea todos estamos en una empresa trabajando pues para un sustento y lo vamos a justificar en base a un resultado y ese resultado depende de la función se mide de A, B o C forma para efectos de de cualquier proyecto de inversión o cualquier función pues igual esos indicadores se establecen y tenemos que dejar muy claro qué actividades se tienen que hacer y con qué frecuencia y de qué forma para que logres que tu indicador dé el número y no porque sólo quieras tener buenos indicadores como tener buenas calificaciones sino porque sabes que al lograr el buen indicador vas a tener el impacto en esa empresa y esa empresa te va a poder reconocer a ti con tus bonos con un incremento de sueldo con un cambio de puesto que vas subiendo en la escalera entonces yo trato de ser muy muy enfocado no me gusta escuchar mucho rollo aunque trato de ser muy empático y de escuchar a las personas trato de que el equipo se enfoque de forma muy muy específica sobre esos indicadores esas actividades y trato de construir esos presupuestos esos objetivos esos indicadores esas metas con ellas y con ellos no impuesto porque pues si yo te impongo algo lo vas a hacer a la fuerza y el día mañana no vas a estar comprometida o comprometido con el resultado entonces mejor te hago participe de esos objetivos desde un principio y con cierta frecuencia metiéndome en la revisión de los reportes los indicadores y las actividades que nos llevan a lograr esos números de alguna manera generalmente he podido llevar a la gente y a las empresas y a los equipos a esos resultados ¿no? cosas más fáciles otras cosas más difíciles pero sí me involucro con la gente y tengo una relación estrecha una comunicación estrecha y obviamente no hay nada mejor que conocer lo que estás gestionando ¿no? si tú no te metiste a entender lo que lo que estás supervisando pues va a ser difícil entender cómo ayudarle a tu gente con herramientas ideas y distintas actividades a que ellos o ellas logran ese resultado ¿no? entonces sí trato siempre de involucrarme de entender lo que estoy haciendo de aportar ideas de sumar a todos para que se definan los compromisos y de ahí a desdoblar esos compromisos esos indicadores o metas en actividades que vamos a dar seguimiento para que con eso se logre ¿no? entonces eso ha sido un poquito la metodología que he usado y más o menos con buenos resultados ¿no? sí no pues está súper bien y gracias gracias por compartir esto supongo que hay mucha gente a la que mentoreas de alguna forma ¿no? o sea por todos los lugares en los que perteneces ¿sí o no? o sea que sí he tenido mentores así formales que me piden oye ¿puedo reunirme contigo con cierta frecuencia y platicar y me vas dando ideas etcétera jóvenes amigos que que he ido ayudando y digo y más que ayudar es los escucho las escucho y les doy retroalimentación de lo que yo creo y reitero dejando claro que yo no soy el que tiene la bolita de cristal ¿no? yo también tengo muchas preguntas y muchas dudas de lo que yo hago y cómo lo hago ¿no? pero pero estoy seguro que si comparto mi experiencia con ellos en algo les puede servir y dos también hay preguntas ¿no? que te brincan que pueden ayudarles a poder fortalecer mejorar lo que la estrategia de lo que están queriendo llevar a cabo entonces sí sí lo he hecho y frecuentemente en mi vida ¿no? y por ejemplo cuando llegan contigo o sea en tu experiencia ¿cuáles son los aciertos cuando alguien llega con preguntas o te pide ser su mentor? ¿cuáles son los aciertos o tú? porque no sé si a ti te pasa pero es muy claro cuando ves que a alguien le va a ir bien en algo o sea ves a alguien y dices lo va a hacer lo va a lograr y es claro cuando no o a lo mejor sí pero le va a tomar más tiempo ¿qué aciertos ves en la gente que dices lo va a lograr o esto le va a servir o que hasta te da gusto darle mentoría porque a lo mejor sabes que lo va a aplicar ¿cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos que ves en la gente que te pide mentoría? bueno cuando he visto el desaciertos normalmente se engloban en dos uno cuando están nada más viendo un tema de objetivo de dinero o cuando ves que lo que les mueve es un tema o de de ego o muy sentimental ¿no? y no quiero decir que no hay que tener sentimientos obviamente que sí pero cuando estás dejándote mover por sentimientos y ego y todo eso realmente te está moviendo otra cosa y no no creo que vayas a aterrizar una propuesta de valor que haga que todo mundo se sume ¿y qué cosas sí he visto que como como descripciones genéricas de ideas de gente que sé o siento que les va a ir muy bien y les va a ir bien rápido es gente que se tomó el tiempo de analizar el entorno competitivo donde buscan encontrar claramente cómo se van a diferenciar contra los demás cómo en esta búsqueda de la innovación pueden aterrizar aterrizar a una propuesta de valor que sí resuelve necesidades de formas diferentes de maneras mucho más eficientes de con experiencias para los usuarios mucho más atractivas cuando pueden desarrollar algo así donde no sólo es un tema de comercial de cómo gano mercado sino cómo van generando un network nuevo una nueva comunidad donde puedes crecer exponencialmente y donde los distintos participantes de esa comunidad ganan y no sólo tú esos es donde yo he visto que esos approaches esas estrategias esos enfoques son los que les ha ido mucho mejor y más rápido y cuando lo escucho pues te entusiasma todavía más entonces esa es la diferencia cuando es dinero o es es este nada más pensar en uno mismo primero más que sentimientos es un tema como de de ponerse a uno en primer lugar creo que esos son donde he visto menos éxito y donde he visto más éxito es cuando se busca crear algo nuevo innovador con una visión de comunidad donde esa comunidad los distintos participantes de la misma ganan ¿no? unos con la experiencia otros con la venta otros con el consumo del servicio la encontrar una solución etcétera y se hace de manera mucho más eficiente que en modelos anteriores ¿no? y eso les ha ido mucho mejor ok muy bien Patrick dicen que eres alguien que te ganas la confianza de la gente ¿cómo logras ganarte la confianza? esa es buena pregunta sí creo que me logró o sea que he logrado ganarme la confianza de la gente uno creo que sin lugar a duda la trayectoria de la familia de Eblin el traer ese apellido me ayuda ¿no? desde mi abuela mi abuelo que eran muy comprometidos con sus comunidades mis tíos y mi papá también con trayectorias reconocidas creo que eso me ayuda mucho dos creo que la este interés de poder ayudar a los demás que me sale de forma natural o sea creo que la gente lo vibra ¿no? se da cuenta que no estoy ahí nada más para ver qué le saco ¿no? sino cómo ayudo porque creo que pues si tú agregas valor te va a regresar valor a ti y no tiene que ser en ese momento y con esa persona necesariamente sino es un tema de cómo vas generando valor en distintos ámbitos y ese valor va a regresar a ti de una u otra manera y tres en las cosas en las que decido participar como negocio pues trato de aterrizar cosas que pasen por ese filtro ¿no? que resuelvan una necesidad que sean positivas para todos los que lo están usando porque son más accesibles que son de calidad este incuestionable ¿no? entonces si pasa por filtros así muy básicos como esos pues lo que traigas a la mesa en general le va a gustar a la gente ¿no? entonces esas yo creo que ese es el tipo de cosas que me han ayudado a ganar la confianza de los demás en ya desde el punto de vista de uno o sea propio pues yo creo que al paso del tiempo el trabajo que he hecho en Webio en Coparmex en CC este me metí aquí en su momento a a la ¿cómo se llama? la asociación de colonos en todos lados he querido participar un poquito o un muchito ¿no? para no solo estar ahí de gratis sino que si quiero give back algo a la comunidad y yo creo que también la gente se da cuenta de eso y cuando yo les pido ayuda oye te puedo presentar esto oye me puedes ayudar con el otro en general me echan la mano ¿no? entonces creo que esas son las cosas que me han ayudado a lograrme ganar la confianza rápidamente de la gente ok que bien y por ejemplo a tus hijos desde ahorita los enseñas a involucrarse en diferentes actividades o o sea ¿cuál es tu foco al educar a tus hijos? ah muy bueno a ver yo creo que uno mis hijos sin lugar a duda lo primero que les pido es esfuerzo ¿no? para con su escuela ¿no? yo creo que si no haces un esfuerzo y te sacas nueves y dieces pues no lograste lo más importante que es ganarte un resultado a través de un esfuerzo pues genuino de aprendizaje en este caso entonces yo me gusta ¿no? a veces me dicen algunos de mis hijos oye pues con ocho estamos bien bueno si con ocho lo hiciste jugando videojuegos todo el día pues no quiere decir el ocho no es bueno yo hubiera preferido este que sacaras nueve o diez porque te esforzaste más ¿no? dos trato tratamos mi esposa y yo de de orientarlos a que sean generosos respetuosos genuinos amables con los demás ¿no? gente que trabaja en la casa gente sus amiguitas y amigos primos primas con sus tíos y tías y abuelos que sean jóvenes que se nota que están educados de una manera que respetan a los demás y y y que ayudan ¿no? desde temas de recoger o sea que se paren y no nada más estén viendo por ellos mismos sino echen la mano ayuden creo que es importantísimo ¿no? y por último pues ya mi mi hija Nicole que tiene 16 años pues ya la estoy involucrando en el trabajo y que ella empiece a a buscar hacer sus sus negocitos o que venda algunas cosas de las que yo hago y y la noto entusiasmada ¿no? entonces yo creo que si si hay un una experiencia de trabajo donde se les abrimos oportunidades a que se ganen su dinero eh puedan ahorrar etcétera importantísimo dos que que siempre se busque promover que hagan un esfuerzo y que el producto de ese esfuerzo sea lo que los los llene de orgullo y no el resultado por sí solo el que en su educación eh encuentren eh y hagan el tiempo ah para ayudar a en su casa ayudar a los demás por poquito que sea que sean generosos en este aspecto y tercero que que se manejen eh que se conduzcan con respeto eh hacia los demás ¿no? chicos y grandes creo que es también importantísimo y esos son un poco los los enfoques que mi esposa Pixi y yo le hemos dado a la educación de nuestros hijos por ejemplo si uno de tus hijos dice no sé ya no imagínate que juega fut y está fallando muchísimo y dice ya no quiero ya me desanimé ya no tengo ganas de ir a jugar o en otra cosa como que empiezan cuando empieza a ver alguien imposible algo que claro que es posible pero porque ya se desanimó ¿cómo le ayudas para que no se vuelva imposible? porque fracasaste en desempeño claro claro fíjate y nos ha pasado pero lo que trato es uno tener una comunicación con con mi hijo hija que me explique que es lo que está encontrando difícil que se pueda expresar que se desahogue de ahí obviamente compartir experiencias propias de cuando yo tenía su edad o más o menos por ahí para que vean que no son los únicos que han pasado por esos retos y que sí se puede y tres tratar de 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 inspirarlos a que no se den por vencidos todos en esos retos vamos las vamos a ver negras de repente pero que estamos ahí para ayudarles que no se preocupen que no van a fracasar que sigan echándole ganas y en particular cuando se involucran en alguna clase como fútbol o algo así oye desde un principio nos comprometemos por un año completo no vamos a tirar la toalla a medio camino y si de repente es algo difícil inconveniente no te gusta platiquemos vemos cómo lo hacemos pero hay que hay que see it true no hay que llevarlo hasta el final si tú has tenido alguna experiencia de estar en un proyecto y decir no sé si va a avanzar y no sé si quiero seguirle invirtiendo tiempo energía pero y que y que has hecho al respecto porque a veces cuando se complican las cosas es cuando más fácil te puedes salir de eso y cómo mantenerte cuando las cosas se están viendo imposibles si claro a ver creo que todos todos nos hemos encontrado con circunstancias como esas y te voy a decir que me ha pasado de las dos de esos proyectos que son difíciles complejos y que pues perseveré me cuestioné mis estrategias hice ajustes en mis propias estrategias a veces en mi equipo trabajo también y con eso logré llegar al objetivo final ¿no? esos han sido muchos que cuestan sangre sudor y lágrimas pero pero muchas veces requieren que reconozcas que hay ajustes que hacer para que se logre ese resultado ¿no? primero hay que ver en las áreas de oportunidad de uno antes de echar culpas allá afuera ¿no? segundo también me ha pasado que insisto y persevero y persevero y persevero y después se volvió ese proyecto un barril sin fondo sí me ha pasado que no tuve los pantalones de decir ya esto no va a resultar entonces creo que generalmente si un proyecto bien pensado bien analizado se implementa y te estás encontrando con circunstancias complejas generalmente va a convenir hacer una evaluación en frío este objetiva y ajustar en base a esas a ese diagnóstico para perseverar ¿no? y no rendirnos para que logremos cumplir con ese objetivo que nos propusimos pero va a haber veces que tal vez las circunstancias cambiaron tal vez algo ya no es igual y ese proyecto que en algún momento era bueno ya no es lo mejor y tenemos que tener la humildad suficiente para decir oye esto que pensé que era bueno ya no lo es cambió esto o no vimos este riesgo y por lo tanto recomiendo ya no continuar ya no proseguir con el mismo eso duele en el alma y duele en mi dinero pero después duele más si no tienes la humildad de frenar y si le sigues y le sigues pues nada más pierdes y te desgastas más entonces creo que también tenemos que tener esa capacidad de reconocer cuando no fue la mejor decisión y pues ya no continuar con eso ¿no? ok Patrick imagínate que estás en una mesa con jóvenes líderes emprendedores visionarios ¿qué les aconsejarías? uy pues bueno creo que hay muchísimas cosas que les podría yo negociar pero digo recomendar pero yo creo que uno tenemos que o sea yo desde el punto de vista de un empresario yo verdaderamente le recomendaría a estos jóvenes que que no podemos solo ver por nosotros mismos necesitamos ver en beneficio de la comunidad ¿no? que puede ser el mundo nuestro país nuestra colonia nuestro sector tenemos que ver como nosotros somos una fuerza positiva de cambio ¿no? y que ese cambio viene a en beneficio de la mayoría este y no solo de uno mismo dos creo que es importante en ese en ese mismo sentido entender que vivimos en un país que tiene muchas pues muchas hay una población muy grande que vive en situaciones precarias y creo que tenemos que recordar que en todo lo que hagamos ¿cómo contribuimos a que esa circunstancia mejore? no solo desde el punto de vista de mi negocio y cómo impacto en la comunidad positivamente sino cómo quito de lo de lo mío que no me sobra para ayudar a los demás y tres creo que en la medida que como personas vamos creciendo teniendo familias creo que es importantísimo que dediquemos tiempo a a formar a nuestros hijas e hijos con un con este compromiso social con esta este entendimiento de que pues tienen oportunidades que no tiene la mayoría y porque ellos y ellas tienen también esta responsabilidad de de ser humildes de ser empáticos de ser serviciales de ser respetuosos y que en su esfuerzo de formación se va a requerir un esfuerzo y ese esfuerzo es incómodo pero vamos a estar ahí para ayudarles a que transiten por cada uno de los retos que se encuentren de forma exitosa entonces sí siento que como empresarios tenemos que voltear a ver cómo lo que yo estoy haciendo tiene un impacto positivo para la comunidad en general no sólo para mí no sólo primero y nada más para mí dos como de lo que tengo por mucho poco que sea yo quite de mi tiempo de mi dinero de mi de mi energía para ayudar a los demás y cómo voy ayudando a formar tanto a mi equipo de trabajo a mis hijos etcétera en este compromiso social y en esta en esta educación humilde y no en una educación donde ya se sientan privilegiados y este como con el derecho a no sino que sepan que se lo tendrán que lograr por sí mismos a través del esfuerzo propio ok genial patrick muchísimas gracias gracias por este tiempo por compartir esto es de las entrevistas que tengo que volver a escuchar como para que me caigan veintes de muchas cosas que explicaste y que implementas gracias algo más que quieras agregar no maite te lo agradezco a ti espero que que esta entrevista le sirva a tus a tu público y en lo que yo pueda ayudar yo cuente conmigo con mucho gusto y me dio mucho gusto también conocerte y platicar un poco de mis propias memorias experiencias pero gracias gracias patrick donde te podemos encontrar ah pues en twitter estoy en en arroba de pat jr mi gmail es patrick con ck punto devlin arroba gmail punto com en cualquiera de esos dos con mucho gusto estoy a sus órdenes perfecto genial gracias patrick sin duda increíble escuchar a patrick con esta serenidad claridad y enfoque que tiene espero que te haya servido esta entrevista tanto como a mí me sirvió que la vuelvas a escuchar para aprender también tanto de las cosas que dijo gracias por escuchar y te invito a compartirla con otras personas a quienes también puedes servirles y si quieres recibir mis mails de conciencia que son mails semanales que estoy mandando donde te aviso de mentores y de cosas que estoy haciendo escríbeme a cursos maite arroba gmail punto com y ahí podrás registrarte o sea nos pides que te subamos a la base de datos y con muchísimo gusto te va a estar llegando todo lo que estamos haciendo gracias por escuchar gracias por compartir conectamos en redes comparte con qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta qué aprendiste hoy y taggeanos yo estoy como Maite Valverde de Loyola y el programa es Mentores con Maite gracias por escuchar gracias por compartir hasta pronto Mentores es lo que más te suceso es lo que más te sirve t t ¡Gracias!